Ah, bueno, es que en el 9-3, con Pepe Cárdenas, mi camarógrafo, tuve la oportunidad de entrevistar a Madonna, Michael Jackson y a Paul McCartney. Le damos tres home runs. Madonna, 12 segundos. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Contenta de venir a México? Sí. ¿Qué esperamos para este concierto? Lo que van a ver hoy, no lo he hecho nunca, ni lo voy a volver a hacer. Dije, la madre, se va a... Se va a... un padre o algo, güey. Si ya salió en un video con un padre negro, dije, la madre, ¿qué va a hacer? Pues no, sale con unos microchorcitos negros, playera de la Selección Nacional, sombrero charro a patear balones. ¡No, güey! ¡Madonna! Mira, me pongo chinito nomás de acordarme, 13 de noviembre del 93, Autódromo Hermano Rodríguez, ahora escenario GNP Foro Sol, ¿no? Y luego fue McCartney, el... no es cierto, antes fue Michael Jackson, 28 de octubre del 93, luego fue Madonna y luego fue Paul McCartney, el 25 de noviembre del 93, porque fue 25, 27, hicimos tour, desvelados tour, llevábamos gente a los conciertos, porque no venían tantos shows a Monterrey, entonces los llevábamos al DF o a San Antonio, o nos íbamos a donde hubiera conciertos, ¿no? Con apoyo de los patrocinadores. Y esa de Paul estuvo chistosísima, porque en la rueda de prensa, nadie hablaba inglés, güey, nadie. Y ya sabes de qué, primero los medios chilangos adelante, y los de provincia, y yo provincia son en España, bueno, los del interior de la república, güey, más interior que el DF, aviéntate al volcán, güey, o sea, ¿cómo? Bueno, esto es hasta el final. Pues total, nos colamos por acá y llegamos primero, saludamos ahí a Paul, el vato es de que yo, ¡oh, Paul! Y el vato, no, 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 Sir Paul, y me dicen, no, nada más Paul. O sea, súper aterrizado. Digo, oye, Paul, vengo desde Monterrey, está bien lejos, y quiero ver si te puedo hacer una entrevista, un one-on-one acabando así, y vemos. Oye, pues entro y ponemos la cámara y todo. La primera pregunta la tendrá el ilustre reportero del periódico Chuchuchú, que era el número uno periódico a nivel nacional. Y empieza el vato, no, pues Paul, en español, pollito, chicken, guay de rito, ¿no? O sea, no sabía hablar inglés, güey. Sí. Y la chava de la disquera voltea, y Paul voltea y dice, güey, ¿qué? O sea, no entendí, güey. Entonces, ni madre. Y entonces ella voltea y dice, ¿alguien sabe hablar inglés? Y yo, ah, güey. Entonces, todas las preguntas que hicieron todos los demás, yo se las traducía, y como la cámara estaba atrás de mí, güey, en primer... Hace cuenta que era cámara, y estaba yo en primer plano, y Paul en segundo. Yo fuera de foco y él enfocado. Toda la entrevista parece que yo se las hice, güey. Ah, güey. Ah, güey. Güey, fue... O sea, se me cayeron los chones. Regreso el 26, hago el tour y nos vamos todos en camión, y llegamos el 27 al concierto. Patrocinado por Coca-Cola, fue ese. Aunque yo ya tenía el patrocinio de joya, cambiaron la marca y fue Coca-Cola. Ajá. Y hicimos un tour increíble. Ese día del 25, después de la rueda de prensa, yo volteé y veía un edificio y dije, aquí, y era de la Conade. Dije, aquí, güey, se ve con madre, güey. Oye, yo fui el único que se me ocurrió. Y llego y estaba un vato, 50 pesos la silla. ¡Dingoso! Y grabamos el concierto desde el techo del edificio de la Conade. Estuvo con madre, güey. O sea, se sentían las flamas, fíjate, estábamos como a 300 metros o 400, y en el Live and Let Die. ¡A la madre! El pollo rostizado, el pollo loco, güey. O sea, bien, bien. De veras.